¡Suscríbete! ...y vamos a ver más gente, porque ha ocurrido masivamente, pero todavía tenemos mucha gente que falta por llegar. De aquí a las 5 se completa el paloma. Las votaciones son para regidores, cínticos y diputados. Van buenas, van mucha gente, la actividad está muy buena. Los favoritos son Carlos Alberto, Pedro Fernández y Niloneo Valle. Sí José Michel, dirigente del partido de la delegación Dominicana. Estamos aquí trabajando mano a mano con el pueblo y con el dirigente del PLD para que el proceso de hoy se desarrolle de manera normal, como ha sido hasta el momento. Un proceso exitoso, donde el PLD lleva a sus mejores hombres para que el pueblo tenga una amalgama de oportunidades donde votar. En esta ocasión estamos trabajando con la candidatura de Carlos Alberto, estamos trabajando con la candidatura de Niloneo Valle, y estamos trabajando con la candidatura de Pedro Fernández. Aquí se está votando por el diputado, por el alcalde y se está votando por un regidor. Sí, básicamente en la mañana siempre las personas proceden masivamente a votar. Pero también en la tarde aquí la votación es bastante activa. Sí, porque este es un sector muy populoso, esta es la cancha municipal, y el sector de Asacipuede y la parte del centro de la ciudad se conjugan para votar aquí en esta recinta. El partido indudablemente, como siempre, en cada proceso va a salir fortalecido de esta convención interna, que es lo que el pueblo espera, y de aquí va a salir el próximo diputado, el próximo alcalde y los próximos regidores. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.